Es el rindaje Y mira el espejo Que líder es sin maquillaje Y si eres con la fraca Todo eso me importa a mi Y tampoco soy perfecto Yo sé que te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Y no te prometo Nunca va a terminar Y el amor Y de la alma Y con un deseo Es que me llena Y la camina Ven a ver Díame a Dios Y dame gracias Que tenemos Ese lindo corazón En una pena Y de la alma Y con el que no es fe Te digo esta canción Y te prometo Y con la fraca Y con el que no es fe Y con el que no es fe Y con la fraca Y con el que no es decir Y con el que no es fe Cuando ya lo amas Y con el que no es fe